El buen humor de Madsen desvaneció en cuanto aparcó el coche y entró en la entrada. En su casa fue recibido con lo predecible, zapatillas. Entró y se las puso. El apetitoso olor de la cena, la limpieza, las flores en un jarrón. No se conmovió. Su mujer estaba jubilada. ¿Qué otra cosa iba a hacer una anciana durante todo el día? ¿Hornear pasteles y tejer calcetines? Por supuesto, lo de los calcetines fue una tontería, pero la cuestión es importante. Juliana salía habitualmente a recibir a su marido con una sonrisa. ¿Estás cansado? Y horneaba tartas con col, manzanas, como quieras. Y se cayó bajo la pesada mirada de Madsen. Estaba de pie con un traje de pantalón, el pelo recogido bajo un pañuelo de los que siempre llevaba cuando cocinaba. Una costumbre profesional de arreglarse el pelo. Había trabajado como cocinera toda su vida. Tenía los ojos ligeramente delineados. Y brillo en los labios. Otro hábito, también que ahora le parecía vulgar a Madsen. ¿Qué manera de colorear su vejez? Probablemente no debería haber sido tan grosero, pero lo soltó. Los cosméticos a tu edad son una tontería. No te sienta bien. A Julián le temblaron los labios. Guardó silencio, pero no fue a ponerle la mesa. Y es lo mejor. Los pasteles bajo la toalla. El té preparado. Puede hacerlo él mismo. Después de la ducha y la cena, la dulzura comenzó a volver a él. Así como los recuerdos del día, Madsen, con su bata de rizo favorita, se acomodó en una silla que le esperaba y fingió leer, como había dicho el nuevo empleado. Es usted todo un hombre y además interesante. Madsen tenía 56 años y era el jefe del departamento jurídico de una gran empresa. Entre sus subordinados había un universitario de ayer y tres mujeres de 40 años. Otra empleada estaba de baja por maternidad. En su lugar fue contratada Marina. Madsen estaba de viaje de negocios cuando la contrataron y hoy la ha visto por primera vez. La invitó a su despacho para que se conociera. Con ella llegó el aroma de un fino perfume y una sensación de frescura juvenil. El óvalo de su rostro, apacible, estaba enmarcado por ligeros rizos. Los ojos azules parecían seguros, labios jugosos, un lunar en la mejilla. ¿Tenía realmente 30 años? Madsen no le habría dado 25. Divorciada. Madre de un hijo de 8 años. No sé por qué, pero pensé. ¿Bien? Hablando con la nueva chica, coqueteó un poco, diciendo que ahora tenía un jefe tan viejo. Marina agitó sus largas pestañas y objetó las palabras que le excitaban, que ahora recordaba. La ofendida esposa se levantó cerca del sillón con un té vespertino de manzanilla. Madsen frunció el seño. Siempre inoportuno. Sin embargo, no lo bebió sin placer. De pronto pensó que podría ser ahora una mujer joven y bonita como Marina. Y su corazón recibió una punzada de un sentimiento de celos largamente olvidado. Marina fue al supermercado después del trabajo. Queso, pan, kefir para la cena. Volvió a casa. Neutral, pero sin una sonrisa. Abrazó a su hijo vacío, que había salido corriendo, de forma más automática que cariñosa. Mi padre estaba haciendo chapuzas en la logia, donde tenía montado un taller y mi madre estaba ocupada con la cena. Marina, después de hacer la compra, enseguida anunció que le dolía la cabeza y que no había que tocarla. De hecho, estaba desangelada. Marina, ya que se divorció hace varios años del padre de vacío y empujaba en un vano intento de encontrar un hombre decente, todos los dignos resultaron estar firmemente casados y querían una relación fácil. Aquí estaba el último, trabajando juntos que parecía estar locamente enamorado. Dos años ardientes, incluso le alquiló un apartamento, más bien para su propia comodidad. Pero cuando ella se olió un escándalo, dijo que no solo debía romper, sino que ella debía dejarlo por todos los medios. Incluso buscó un lugar él mismo. Y ahora Marina volvió a vivir con sus padres y su hijo. Su madre se compadecía de ella como mujer y su padre creía que el niño debía crecer al menos con su madre, no solo con su abuelo y su abuela. Julia, la esposa de Madsen, hacía tiempo que se había dado cuenta de que su marido atravesaba una crisis de edad. Parecía tenerlo todo, pero le faltaba lo principal. Tenía miedo de pensar que podía ser lo principal para su marido. Intentaba suavizar la situación. Cocinaba lo que a él le gustaba. Siempre ordenaba y nunca se metía en conversaciones de corazón a corazón, aunque realmente lo echaba de menos. Intentó llevarse a su nieto, a su dacha, lo arrastró a su escandinava. Pero Madsen se aburría, fruncía el ceño y se aburría, al parecer de ella. Probablemente porque ambos anhelaban un cambio en sus vidas. El romance de Madsen y Marina entró en una espiral instantánea. Apenas dos semanas después de su aparición en la empresa, él la invitó a comer y la llevó a su casa desde la oficina, tocando su brazo. Ella lo rodeó con su rostro robicundo. No quiero romper. Vamos a mi dacha, dijo Madsen con voz ronca. Marina asintió en el coche. Arrancó. Los viernes su marido terminaba de trabajar una hora antes, pero no fue hasta las nueve de la noche cuando la preocupada esposa recibió un mensaje de texto. Hablaremos mañana. Madsen no tenía ni idea de lo sucintamente que expresaba la esencia de la próxima y esencialmente innecesaria conversación. Julia sabía que era imposible arder con fuego después de 32 años de matrimonio. Pero su marido le era tan querido que perderlo era como perder una parte de sí misma, que fruncía el ceño, que refunfuñe e incluso que haga tonterías a la manera de un hombre. Pero él se queda ahí, en su silla favorita, cenando, respirando junto a ella. Julia, en busca de palabras que puedan detener la destrucción de la vida, muy probablemente solo la suya no durmió hasta la mañana. Probablemente por desesperación, sacó el álbum de la boda, donde ellos, los jóvenes y todo lo que les avecina. ¡Qué hermosa era! Muchos soñaban con llamarla suya. Su marido debería recordarlo. Parecía que iba a venir a ver, aunque con persuasión, fragmentos de su felicidad y a darse cuenta de que no todo era reciclable. Pero él volvió. Solo el domingo. Y ella se dio cuenta. Se acabó. Ante ella estaba otro Maxin. Más joven. Más rápido en sus movimientos. La adrenalina parecía llenarlo hasta el tope. No había torpeza, ni vergüenza de él. A diferencia de su mujer, aterrorizada por el cambio, él lo anhelaba y lo aceptaba de buen grado. Incluso lo pensó bien. Habló en un tono que no se podía objetar. A partir de ahora, Julia podía considerarse libre. Él mismo solicitaría el divorcio mañana. El hijo y su familia deben mudarse con Julia. Todo está de acuerdo con la ley. De hecho, el apartamento de dos habitaciones, donde vivía su familia, según los documentos, pertenecía a Maxin, por herencia consiguió. Mudarse a un apartamento de tres habitaciones con su madre, las condiciones de vida de la joven familia no va a empeorar. Y ella tendría a alguien para cuidar. El coche, por supuesto, es para él. En cuanto a la dacha, se reserva el derecho de descansar allí. Julia se dio cuenta de que su aspecto era patético y feo. Pero no pudo contener las lágrimas. Le impedían hablar. Le salían arrugas. Le pidió que se detuviera. Que acudiera a su memoria. Que pensara en su salud, al menos en la suya. Esto último lo puso furioso. Se acercó a ella. Le susurró como si le gritara. No me arrastres a tu vejez. Sería una tontería afirmar que Marina se había enamorado de Maxin y por eso aceptó su propuesta de matrimonio en su primera noche en la dacha. El estatus de mujer casada la tentaba y también le calentaba mucho el regreso de su amante rechazado. Que era mucho más joven y atractivo que Maxin. Cansada de vivir en un apartamento donde mandaba a su padre y sus estrictas opiniones, quería un futuro estable. Maxin le prometió todo esto. No era la peor opción. A pesar de su sexta década, no parecía un abuelo en forma viril. Jefe del departamento, inteligente en los negocios y agradable para hablar. Y en la cama mostraba admiración, no egoísmo. Me impresionó que no hubiera apartamento alquilado, ni dinero, ni encuentros con ladrones. Todas las ventajas. Bueno, había dudas sobre su edad. Después de un año, la frustración empezó a crecer en Marina. Sentía que todavía era una niña. Quería experimentar la vida. Con regularidad, no solo una vez al año y sin sedentarismo, le gustaban los conciertos de rock. Quería ir al parque acuático, ir al estreno de una película de acción sensacional. Le encantaba freírse en la playa en un bikini provocativo, salir con los amigos. Por su juventud y temperamento, era fácil compaginar todo esto con su hogar, su familia. Incluso su hijo que ahora vivía con ella, no interfería en su vida activa. Pero Matzin se desenfiló claramente. Abogado ejecutivo con experiencia. Se desenvolvía con rapidez, resolvía muchos asuntos durante el día. Pero en el ámbito doméstico, le salió, por decirlo suavemente, un hombre cansado que quiere silencio. Respeto a sus costumbres. Los invitados, el teatro e incluso la playa fueron aceptados, pero muy dosificado. No me opuse a las relaciones sexuales, pero luego inmediatamente a un lado, al menos a las 9 de la noche. Y también tenía que ver su débil estómago, que no toleraba los fritos, los embutidos, las comidas precocinadas. La vieja esposa lo había malcriado. Por supuesto, incluso resultaba ser un nostálgico de sus platos al vapor. Marina cocinaba pensando en su hijo, sin entender cómo las chuletas de cerdo podían causarle un dolor de costado. No tuvo en cuenta la lista de pastillas obligatorias, creyendo que un hombre adulto puede comprarlas por sí mismo y recordar cuándo y qué debe tomar. Y de alguna manera, parte de su vida empezó a transcurrir sin él. Tomó a su hijo como compañero, teniendo en cuenta sus intereses, asociándose con sus amigas. Por extraño que parezca, la edad de su marido parecía estimularla a apurar su vida. Ya no trabajaban juntos, la dirección lo consideraba poco ético y Marina se trasladó a una notaría. Incluso respiró aliviada al no tener que pasar todo el día delante de su marido, que le recordaba a su padre. El respeto es el sentimiento que Marina tenía por Matzin. ¿Quién sabe si no fue suficiente o no bastó para hacer feliz a la pareja? Se acercaba el sesagésimo cumpleaños de Matzin y ella quería una gran celebración. Seguramente con fuegos artificiales, tal vez en un barco a motor, pero no la apoyaron. Su marido reservó mesa en un pequeño y conocido restaurante, donde había estado muchas veces en su vida. Parecía estar abatido, pero eso es muy natural a su edad. Marina no se molestó. El jubileo fue honrado por sus colegas a los matrimonios con los que se había relacionado alguna vez con Julia. Era inconveniente invitarlos. Sus parientes estaban lejos y no encontró a nadie que lo comprendiera. Casándose con una mujer joven, no tuvo ningún hijo. Se dio por vencido, el muy cabrón. ¿Pero acaso un padre no tiene derecho a controlar su propia vida? Es cierto que cuando se casó, pensó que este decreto sería un poco diferente. El primer año con Marina parecía una luna de miel. Le encantaba estar con ella en público, riéndose. Alentaba sus gastos, no extravagantes. Sus novias, su pasión por el fitness. Soportaba los conciertos a gritos y las películas locas. En esta onda hizo a Marina y a su hijo dueños de pleno derecho de su apartamento. Y algún tiempo después hizo una donación de su parte de la dacha de él y su ex-mujer. Marina a sus espaldas molestó a Julia para que le diera su mitad. La amenazó con vender su parte de la gran casa a los tallicos después de comprarla con el dinero de Martin. Por supuesto, registró la dacha a su nombre. Argumentó que allí había un río y un bosque. Era bueno para el niño. Ahora todo el verano en la dacha vivían los padres de Marina con su nieto, y en general era una ventaja. Martin no se compadecía especialmente del hijo inquieto de la joven esposa. Se casó por amor, no para criar a un hijo ajeno, también ruidoso. La ex-familia se enfadó, aunque sufrió mucho. Después de recibir dinero, vendieron su apartamento de dos habitaciones y por alguna razón se separaron. El hijo y su familia consiguieron un apartamento de dos habitaciones y Julia, su ex, se mudó a un estudio como vivían. Martin no estaba interesado. Y ahora es el día de sus 60 cumpleaños. Mucha gente le desea de corazón, salud, felicidad y amor, pero él no siente el impulso. Durante mucho tiempo, una insatisfacción familiar dominaba con cada año que pasaba. Su joven esposa sin duda lo amaba, no podía estar a su altura, eso es. Pero clavarla, someterla a sus propios mecanismos, no funcionaba. Marina sonreía y vivía a su manera, no se permitía nada innecesario. Sentenció, pero raspó. Eh, si pudiera poner en ella el alma de su antigua esposa, acercarse al sillón con té de manzanilla, cubrirla con un plate, si se echaba una siesta. A Martin le habría encantado pasear tranquilamente con ella por el parque, deteniéndose en un café y le susurraba por las tardes, sentado en la cocina. Pero Marina no soportaba sus largos temas y parecía empezar a aburrirse en la cama. Estaba nervioso y eso le estorbaba. Madsen se arrepentía de haberse precipitado en el divorcio. Los hombres inteligentes hacen de las amantes unas vacaciones, pero él hizo de la esposa. Marina, con su temperamento, duraría al menos 10 años como un caballo juguetón. Pero incluso, por encima de los 40, seguirá siendo más joven. Es un abismo que solo se profundizará. Si tiene suerte, acabará con su vida de la noche a la mañana. Y si no, estos lúgubres pensamientos le hacían vibrar las sienes con un dolor sordo y le aceleraban el corazón. Buscó a Marina, que estaba entre las bailarinas hermosas. Con ojos brillantes, fue feliz, por supuesto, al despertar y verla a su lado. Pero el precio de esta felicidad estaba a punto de convertirse en algo tan insignificante. De ahí la ansiedad, la languidez y la irritación. Me tomé un momento para salir del restaurante. Pensaba que podría tomar el aire. Ventilar su tristeza. Pero sus colegas invitados que estaban fumando se dirigieron hacia él, sin saber qué hacer con la creciente intolerancia que llevaba dentro. Se precipitó hacia el taxi, que estaba junto a la acera. Les pidió que se dieran prisa. Más tarde, decidiría la ruta. Quería ir a un lugar donde solo él importara. Quería ir a un lugar donde solo él importara. Donde le esperaran. Donde apreciaran el tiempo que pasaba con él. Donde pudieran relajarse, sin miedo a parecer débil, o Dios no lo quiera, anciano. Llamó a su hijo y casi rogando, le pidió la nueva dirección de su ex mujer. Escuchó una merecida ofensa, pero insistió, insistiendo en que era una cuestión de vida o muerte. Se le escapó que después de todo, hoy era su aniversario. El hijo se ablandó un poco y dijo que la madre podría no estar sola, sin marido, solo una amiga. Mi madre decía que estudiaban juntos, en el departamento de hostelería. Curioso apellido. Creo que era Plionskin. ¿Plionski? Corrigió Madsen, sintiendo celos. Sí, estaba locamente enamorado de ella y mucha gente le gustaba. Entonces, era bonita y descarada. Iba a casarse con ese Plionski. Y él, Mads, la rechazó. Fue hace mucho tiempo, pero ella lo recuerda como si fuera ayer. Se siente más real que su nueva vida con Marina. Mi hijo preguntó. ¿Qué hay para ti, papá? Madsen se estremeció ante la dirección olvidada. Y se dio cuenta de que los echaba increíblemente de menos a todos. Respondió a la pregunta con sinceridad. No lo sé, pero para el desamor, hijo. Pero ya se había puesto rígido de nuevo y de alguna manera dictó el número del teléfono de casa, que Julia puso por vieja costumbre. El conductor, a petición, se detuvo. Madsen se bajó. No quería hablar con Julia delante de los testigos. Miró la hora. Eran casi las nueve. Pero ella era una lechuza, combinando para él una alondra. Pero no fue su exmujer quien contestó. Fue la voz apagada de otra persona, la de un hombre. Dijo que Julia estaba ocupada. ¿Qué le pasa? ¿Está bien? Se preocupó Madsen. La voz preguntó su nombre. Soy el marido, por cierto. Y usted, supongo, señor Plionski, gritó Madsen. Señor, le corrigió desafinadamente que él era el marido. El primero, y por lo tanto no tiene derecho a molestar a Julia. Explica que su novia toma un baño. No lo consideró necesario. ¿Que el viejo amor no se oxida? Madsen preguntó con sarcasmo celoso. Preparado para una larga disputa con Pluseski, pero él respondió brevemente. No se convierte en plata. Y se oyó un sonido de timbre.